Bueno, se iba Alejandro Gullari y llega un arquitecto, Gustavo Glavinich, sobre el tema también que para mucha gente preocupa, lo de las estaciones de servicio a ser construidas en la costanera, por ejemplo. Yo decía antes que en la época, en los 70, y yo tuve la suerte de viajar mucho en los 80 a Río de Janeiro, entre otros lugares, y sobre esa avenida Atlántica, por supuesto, enorme avenida Atlántica, una belleza, con un diseño estético, visual, fantástico, se veían las estaciones BR de servicio instaladas, ahí las estaciones dentro, insertas dentro del plan maestro de lo que se hizo, ¿verdad? Se ganó terreno al mar y se hizo toda esa avenida Atlántica de Río de Janeiro, impresionante, que conocerás, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y eso por qué acá no se puede emular, en nuestra costanera? Porque yo te quiero decir, uno toma el auto y de repente, si tenés suerte, te alcanza la gasolina para cruzar toda la ciudad y qué sé yo, y si de repente se te acaba la gasolina, vos sabés que se te está acabando y no mirás, no tenés en cuenta ninguna estación ahí a la vista, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo? Porque eso puede pasar también, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, esto tiene que estar, de hecho, ya creo que existe. Vos como arquitecto, quiero la opinión tuya como arquitecto. Planificar, saber dónde vamos a instalar, cuáles van a ser los criterios, ¿verdad? Que creo que existen las pautas para tener un determinado ordenamiento en el uso del suelo, ¿verdad? No ubicar en cualquier lugar, sino que yo creo que están los servicios, las áreas de esparcimiento, los espacios públicos, lo que puede darse la alianza público-privada para los edificios o todos los programas que pueden ser del sector privado, que eso es un plus que se va a agregar, ¿verdad? Que está previsto eso. Yo tengo conocimiento de que eso, incluso hay un plan regulador para todo el tratamiento, lo que hace al proyecto Franca Costera, ¿verdad? Entonces, no hacer a lo nuestro de nuestra manera así improvisada, sino atender todas las consecuencias que pueda tener eso, producto de una planificación, que es lo que nos cuesta, parece, hacer o entender o hacer entender a los políticos, ¿verdad? A quienes toman la decisión. Claro, porque ese plan maestro creo que ya se hizo con Chalo Garay y todo ese tipo de cosas. Sí, está estudiado a fondo. Hace 30 años. ¿Y por qué no se aplica, entonces? ¿Cuál es el impedimento para que eso funcione, digamos, como tal si ya... Muchos cerebros creativos ya trabajaron para hacer todo eso. ¿Por qué no se aplica? ¿Cuál es el desinterés o por qué el embadurnamiento para que eso se lleve adelante o no se lleve adelante? Pasa el tiempo y eso hay que actualizarlo seguramente, pero a veces es por cuestiones de orden político más que técnico. Entonces tiene que existir la voluntad, aparte de todo el programa técnico, de todo lo que hace al plan, también tiene que estar la voluntad política y políticos que decían, va, lo vamos a hacer de esta manera. Y entonces se lleva adelante eso. Entonces esa es la idea que se tiene y yo creo que es muy importante en este momento porque es un disparador. Está la aparición de una estación de servicio en qué lugar, en el Arroyo Caracará o las cercanías, ¿verdad? Entonces todas las consecuencias, un informe del MADES, las cuestiones ambientales, cómo se va a resguardar eso, si es lo indicado. Es decir, tenemos que ser serios en estas cuestiones si no estamos perdiendo la ciudad que tanto nos imaginábamos y soñábamos, ¿verdad? Y sobre todo la costanera con una llegada al río que tiene una vista que por primera vez nos aproximamos y de verdad, a ese río, aprovecharlo de una manera eficiente, ¿verdad? Con parques, con edificios. Por supuesto, el espacio público es muy importante. Departamentos, edificios de departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos con el arquitecto Glavinich, Gustavo Glavinich, que es también el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Croata, porque está organizando esta Cámara el sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana aquí en Asunción y todo esto comienza mañana, mañana 29, mañana 29, el 30 y el 31, Torres del Paseo. ¿Dónde queda eso? Torres del Paseo. El Paseo de la Galería, la Torre del Paseo de la Galería. La Torre del Paseo de la Galería, ahí va a ser la central de todo esto, digamos. Sí, mañana tenemos la apertura en el Banco Central del Paraguay, en el Salón de Convenciones a las 18 horas, verá, con las llegadas de las autoridades, vienen de Croacia. Sexto encuentro de la diáspora de Croacia, o sea, sexto encuentro diáspora croata sudamericana. Viene gente de Croacia también. Viene gente de Croacia, vienen autoridades de la oficina estatal, el señor Esfonco Milas, que son los que tratan las cuestiones que hacen de los croatas fuera de Croacia y de todos dispersos en el mundo, verá, toda esa diáspora que se dio por diferentes situaciones, ¿verdad?, desde las acciones bélicas, de las cuestiones políticas, económicas, en fin. En Estados Unidos hay muchísimas, la colectividad croata, Australia también, ¿verdad?, Chile, Argentina, Brasil, es decir, es un encuentro, y esto tiene que ver con lo sudamericano, ¿verdad?, y es un encuentro donde se discute en el tema del patrimonio y la identidad de la diáspora croata, donde vamos también a tener un foro económico comercial, poder intercambiar y establecer lazos con empresarios, con comerciantes, con importadores, exportadores, para ver cómo podemos fortalecer esa entrada a la Europa Central y con posibilidades también de inversión en nuestro país. ¿Cómo va a ser lo de mañana? Mañana, entonces, es la apertura oficial en el Banco Central del Paraguay. Sí. ¿Y qué está previsto ahí, digamos? ¿A qué hora va a ser eso? A 18 horas, un salón de convenciones del Banco Central. Ahí estamos, ahí iniciamos, palabras, por supuesto, de bienvenidas, de rigor siempre, de las autoridades, de la señora embajadora concurrente en la República del Paraguay, del señor Esbonco Milas, de cónsules y de otros representantes de la matiza, que tiene que ver con la diáspora, con los inmigrantes, en fin, de autoridades, y luego, un acto artístico, viene un coro, un coro de Buenos Aires, que hace exclusivamente música croata, que interpreta música... ¡Qué bueno! ...coro capla... ¿Cómo se llama? ¡Capla! ¡Capla! Entonces, son casi 10 personas que integran eso. Allá en Buenos Aires y en otros lugares hay mucha actividad cultural de las colectividades y desarrollan mucho el patrimonio artístico, musical, y eso es muy importante. También vendrá, pero ya para la cena de cierre, una banda, que es la Legend of Art Tribute, que vienen de Buenos Aires también, son muy buenos músicos, ya está todo previsto, los equipos, las luces, los sonidos, los instrumentos, para que ellos den el cierre musical en esa cena de clausura, que va a ser el día jueves 31, también en el paseo de la galería, así que en la torre del paseo de la galería. Así que va a haber una interacción entre lo del patrimonio, los intercambios, el diálogo, las inquietudes, poner sobre la mesa de estas reuniones, estos foros, y también lo artístico-musical, por supuesto, porque eso integra mucho más. Claro, claro. Y eso anima y eso también... ¿Cómo se llama? Engalana cualquier evento, ¿verdad? Por supuesto. La cuestión musical y con artistas y ese tipo de cosas. Croacia tiene embajada en Buenos Aires. Sí, en la República Argentina, concurrente con Uruguay y Paraguay. ¿Y acá hay un cónsul de Croacia? No, acá no hay cónsul de Croacia. Acá yo soy el consejero del gobierno de la República de Croacia para croatas fuera de Croacia. De Paraguay, Uruguay, Bolivia... Y el representante está en Buenos Aires, ¿no? En Asunción no hay nadie que represente a... En Asunción no hay nadie nombrado como cónsul, ni siquiera honorario, ¿verdad? Y a vos te tienen que nombrar, entonces. Es una cuestión ya... No, pero a la mucha sí. Pero ¿cómo está haciendo esto? Armaste el sexto encuentro... Armaste, porque mañana comienza oficialmente, pero ¿hace cuánto que estás armando esto? Y hay un equipo grande que trabajamos con el Club de Croatas también del Paraguay, la Cámara de Comercio que somos nosotros los organizadores y que fuimos distinguidos y llevamos adelante. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando, Pablo? Hace tiempo, no es fácil, no es fácil, no resulta fácil, pero lo estamos armando y queremos que eso tenga éxito. ¿Y por qué Gustavo Glavinich no puede ser cónsul honorario de Croacia en Asunción? ¿Puede ser o no? Por supuesto, todo depende de la decisión que tomen y nosotros estamos siempre para trabajar por, como lo decimos, nuestra madre patria Croacia. Así que todo lo que hagamos y podamos realizar, que lo hacemos con mucho gusto y lo hicimos desde siempre. Esta es la segunda vez que lo hacemos, ya se hizo en el año 99, 1999, se hizo por primera vez, salvando las distancias, no había tecnología, no había comunicación. O sea, este es el segundo encuentro que se organiza acá. Este es el segundo encuentro, ya habrá más posibilidades de intercambio. Y tenemos un plus, un agregado en este caso. El día miércoles 30, luego del encuentro del foro sobre patrimonio e identidad de la diáspora croata, tenemos a las 19.30 en la Manzana de la Ribera, es profesamente en el centro histórico de la ciudad de Asunción, y en un lugar paradigmático para mí, la Manzana de la Ribera es fantástico, emblemático y paradigmático también, porque significó un punto de inflexión con respecto a lo que hace al centro histórico haber dejado, que se pueda dejar instalar ahí un centro cultural. Entonces, ahí lo vamos a hacer, la exposición de los hermanos Elian, Milko y Estevo, dos expedicionarios, exploradores, músicos, científicos, que se llegaron en la búsqueda de los saltos del Guairá, en la localización exacta y precisa de los saltos del Guairá. Bueno, hace 120 años, justamente, estos croatas llegaron aquí, como aventureros, prácticamente, dos hermanos, Mirko y Estevo, que es Esteban, se lian en busca de los saltos del Guairá. Esto ocurría hace 120 años, dejaron valiosas huellas sobre nuestra cultura en el Museo Etnográfico de Zagreb, en Croacia. Zagreb es la capital de Croacia, y parte de ese valioso acervo en fotografías, apuntes, mapas y dibujos, se verán en una exposición desde este 30 de marzo, en la Manzana de la Ribera. Además, se presenta la reedición de la obra El Salto de Guairá. Guairá, es así. Se te quedas, le decían en el nombre de los portugueses, pero acá dice Guairá, no está bien, yo creo que hay un error ahí, pero es Guairá. El Salto del Guairá, es un libro editado en 1905 en Buenos Aires, y ahora ustedes hacen una... Reedición. Reedición, y con todas estas fotografías y estos documentos de todos estos hermanos, ¿verdad? Sí, valiosos documentos fotográficos, dibujos, croquis. Ahí están en pantalla los hermanos, justamente. Inquietos, intrépidos, valerosos. Mirko y Estevo se lian. ¿Y qué edad habrán tenido ellos cuando vinieron? Relativamente jóvenes. Hace 120 años. Sí. Bueno, y habla justamente el arquitecto Glavinich sobre los científicos europeos y respecto a la exposición realizada en el marco del sexto Encuentro Díaz por Acroata. Esto salió en la revista del domingo de ABC Color, ¿verdad? Que está también, que pueden ustedes tenerla en consideración y enterarse de los pormenores, de todo esto. Y estos hermanos, ¿cómo vienen acá? Más o menos, sintetizando la historia. Bueno, ellos tienen una larga historia y una capacidad y talento de recorrer el mundo, de ser viajeros, empedernidos viajeros. Ellos comentan, en sus escritos dicen que es como peor que es una adicción el viajar, conocer y conocer la gente, sus costumbres, sus tradiciones. Ellos estuvieron también en la Rusia zarista, estudiaron en Etiopía, le encomendaron toda una región para gobernar, lo hicieron por tres años. Tenía una capacitación y una educación, una formación militar también en su momento, aparte de ser dibujantes, músicos, uno tocaba violín, el otro la flauta, el clarinete, en fin. Tenían todas las, y la condición científica, porque ellos venían integrando una misión científica croata, que así la llamaban. Y fueron primero encomendados por el gobierno de Brasil, cuando vienen a Sudamérica, para estudiar la navegabilidad de los ríos, en el estado de San Pablo y en Paraná. Luego de ahí le dicen que... Hace 120 años. Hace 120 años. Y le dicen, bueno, que necesitamos localizar el Salto Cetequeras, o los saltos del Guaira, o el Salto del Guaira. Entonces le dicen, no vayan por el Mato Grosso, sino por la selva, porque ahí no van a llegar nunca a Asunción, sino que desde Corumbap, por Villa del Río, por el fluvial, terminan llegando a Asunción en ese 1904, y entonces a partir de ahí hacen un recorrido, una descripción de la ciudad de Asunción, de su centro, donde lo único llamativo era el Mercado Guazú, por un lado, y el Palacio de Gobierno, por otro, ¿verdad? En ese tiempo abandonado, casi todavía no terminado, y destruido durante la contienda bélica de la Triple Alianza. Se está llamando mucha gente acá, porque vos sos el organizador, pues. Y tenés que bajar tu teléfono porque se escucha acá, pero bueno, como vos estás organizando y ya está llegando la gente, te están apurando como es normal. Y en estas fotografías que aparecen también, no sé si tenés algunas de ellas, hay un mapa también de América del Sur, más o menos, donde se ubican, creo que las cataratas, estas de las Siete Quedas, o los saltos del Guairá, y también hay un montón de fotografías que hicieron estos hermanos, se lían hace 120 años, de indígenas, todo en la revista de ABC, ¿verdad? Y, en fin, ¿cómo? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos cruces de ellos en la parte que hace, ahí donde estaban los Menzún, el Alto Paraná. Es decir, toda una experiencia, toda una trayectoria. Le decía de Asunción, comentando las costumbres, tradiciones de aquella ciudad de principios de siglo, de esa ciudad de Asunción. Modos, usos y costumbres, sí. Así mismo. Y bueno, ellos hacían todo un relato, vivieron un tiempo, acá contactaron, visitaron el cementerio de la Recoleta, ya estaba erigido el Panteón Eslavo, que es el portón número 3, obra del arquitecto Mateo Talia, también de origen croata. Es decir, que ya había algunos antecedentes, ellos fueron estudiando y analizaron, y luego en tren, pasando por Trinidad, para tomar el vaso de leche, después en Luque, con la artesanía. Antes ya había tren. Ya había tren, ¿eh? Ahora estamos buscando que vuelva a haber tren. Estamos en el 2022. En la época de López ya teníamos el segundo ferrocarril en la región, en Sudamérica, y bueno, y esa experiencia de viaje, ellos llegan hasta Patiño Cue, hay una historia muy interesante, porque bajan en Patiño Cue, toman un tramway, un tramway, lo llaman ellos así, un tranvía, sobre vías de madera, se llegan hasta el lago, y ahí cruzan a la Niza paraguaya, los llaman, recorren San Bernardino, sacan fotos, se contactan ahí con la colonia alemana, alemanes que estaba, vuelven y de ahí a Villarrica, en Villarrica contactan con un croata, Víctor Zaputovic, que ya estaba viviendo de toda la familia Zaputovic. Zaputovic, bueno. Zaputovic es un apellido eslavo. Sí. O sea, croata. Croata, de origen croata, algunos son montenegrinos, pero hay croatas, los Zaputovic. De Montenegro. De Montenegro también. ¿Dónde queda Montenegro? Y ya cerca de Croacia, en la zona de los Balcanes. Ah, sí, sí. Ahí Albania, ahí también cerca de Albania y todo eso. Son todos lugares bastante explosivos, ¿verdad?, con los Balcanes. ¿Y qué decías vos que allá producen? Que vos me dijiste, hablabas de olive, de aceitunas, de aceito. Claro, está el aceite de oliva, los vinos. Aceito de oliva, ¿verdad? Los grandes astilleros tenían ahí. Ellos son navesados navegantes. Los croatas. Los croatas son. No olvidemos que ellos acá se encuentran también con, fueron ayudados por Nicolás Mihanovich, de la empresa naviera más importante de la Argentina, que tenía también oficina en Asunción. Abuelo de Sandra Mihanovich. Exactamente, eran unos empresarios importantes que trabajaban mucho en lo que hace la navegación, el transporte de pasajeros y de mercaderías, en fin. Y organizan y de ahí, de Villarrica, emprenden el viaje a los saltos del Guairá, en caravanas, en carretas, en caballo, transponiendo ahí la zona de Yunca, Aguazú, San Blas, hasta llegar a Takurupurú, que es Takurupucú, que es lo que hoy es Hernandarias. Ellos hacen todo un relato, ahí tratan con los Mesú. Estamos hablando de Mirco y de Estevo, o Esteban Celían. Hay una foto acá. No sé si, esta no tenés, esta foto no tenés. Donde hay un plano más cerrado ellos, porque a través de esta fotografía uno puede saber más o menos la edad de ellos. Esos son, esos son. Sí, 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 sí. Vinieron hasta acá hace 120 años, cumpliendo una misión científica con apoyo de los gobiernos de Paraguay y Argentina. de aquella época. La legendaria Takurupucú, hoy Hernandarias, a orillas del Paraná, también fue retratada en imágenes. Y bueno, ellos fueron escribiendo un libro. ¿Cómo lo hicieron? Cuadernos de viaje. Todo apuntaban. Tenían una capacidad y reflexionaban, y a veces hasta con una inspiración poética lo escribían. Por eso que este libro que lo lanzamos también mañana, relanzamos esa reedición, por así decirlo. Que se hizo en Buenos Aires. No, acá lo hicimos ya, la reedición. Acá. Ya con la autorización del Museo Etnográfico de Sagres, que es el depositario de todos esos documentos. O sea, el museo de la capital de Croacia. Está en la capital, el museo etnográfico, cuya directora, Goranka, ya se encuentra, llegó hoy a Asunción, porque ella va a estar también asistiendo a estos eventos. Qué interesante. Así que son cosas importantes que nos están pasando, nos están ocurriendo, y que desde lo cultural también podemos aportar mucho a nuestros jóvenes, fundamentalmente, para tomar la aposta después de ellos, de lo que es al origen de nuestros ancestros. Qué interesante lo que decís. Y te felicito por todo este gran esfuerzo personal también y asociativo entre varios descendientes de croatas que están haciendo ustedes para cristalizar esta obra. Porque es un... Hacer que acá se encuentren un montón de compatriotas o de familiares, digamos, o gente oriunda del mismo sitio en el cual habitaron tus ancestros. Digamos, no es cosa fácil. Un sexto encuentro diáspora croata sudamericana y dos de estos seis. O sea, el anterior encuentro de Paraguay forma parte de este sexto encuentro. Sí, se hizo ya en Paraguay, en Asunción, en aquel hotel Casinita en Ramada. Lo hicimos. O sea, ese encuentro, claro, forma parte de los seis encuentros. ¿Y los otros dónde se hicieron? Se hizo en Ecuador, se hizo en la Argentina. La que estuvimos nosotros el quinto encuentro fue en Buenos Aires en noviembre del año 2019. Ahí fuimos distinguidos y seleccionados para llevar adelante nosotros. Por supuesto, aceptamos este reto y desafío. Es un reto. Que no es fácil, pero con mucho entusiasmo y la gente se está aglutinando en torno a la organización y con mucho entusiasmo para llevar adelante. Y eso es lo bueno de todas esas actividades que hacemos. ¿Y en qué se puede? Ustedes ya tienen todo programado, pero ¿se les puede ayudar todavía? ¿Hay tiempo en algo o cómo es el asunto? Fundamentalmente tenemos dos... Bueno, la gente interesada puede inscribirse. Hay una página en la página web o en el Facebook de la Cámara de Comercio. Pero tenemos dos actividades. Una importante también mañana, la apertura en el Banco Central, que es entrada libre y gratuita. Están invitados todos. Hay una gran capacidad ahí de espacio como para poder estar presente, porque hay una actividad artística también. Hay 1.500 lugares. Sí, en ese caso es el salón de convenciones. Un poco menos, pero sí también. Y luego la exposición, que sí estaba invitado a todo el público en general. Por supuesto, los que vienen para la diáspora van a ser trasladados en el Open Bus de la Municipalidad, que nos ha ayudado muchísimo también, ¿verdad? La Manzana de la Ribera, fundamentalmente ahí con el director Félix Toranzo, la directora de Cultura Angie Duarte, va a actuar la orquesta de Cámara de la Municipalidad Asunción, también bajo la dirección de Miguel Echeverría, que va a estar mañana en el Banco Central. En fin, queremos que sea una fiesta y realmente muy participativa. Ahí están invitados todos, porque realmente nos gusta compartir y así vamos construyendo mejores cosas. Bueno, Gustavo Glavinich, muchísimas gracias. Entonces, ¿y ese libro? ¿Se va a vender ese libro? Ese libro para los inscritos en estos encuentros van a estar a disposición de ellos. Nosotros entregamos eso como parte del equipo. O sea, un aporte, digamos. Un aporte que le hacemos a todos los que se han inscrito. Y después vamos a hacer la venta del libro de cuadernos de viaje con todas estas fotos que se están mostrando, ¿verdad? Que son únicas, exclusivas, que no se tenían antes y que ellos lo han quitado. Ese vaporcito flecha donde cruzaron a San Bernardino, no hay ninguna foto de eso, ¿verdad? No se tenía registrado. Sin embargo, está ahí donde estaban los mensú con el tema de la hierba mate. Pero que te acuerdes de Bruno Massi con un ejemplar. Por supuesto. Eso ya está establecido que así va a ser. Si hay que pagar algo, vamos a hacerlo. No, hay que pagar nada, por supuesto, por el espacio que siempre me brindás y poder comunicar y transmitir a la gente. No, porque es interesante tener eso y estudiar más a profundidad. Alguna vez vamos a ir allá a Croacia, ¿verdad? Porque tanto hablaste de Croacia y tan lindo es todo eso y tan beneficioso este encuentro acá que arranca mañana que no es fácil de hacerlo porque viene gente de todas partes, ¿verdad? Sí. Así que te felicito una vez más. Muchas gracias. Gracias a vos. Gustavo Glavinich. 29, que es mañana 30 y 31 en las torres del Paseo de la Galería. Así es, así es. O sea que eso va a estar lleno de croata, entonces. Y van a flamear todas las banderas croata y paraguaya. Pero además las dos son similares. Son tricolores, ¿verdad? Rojo, blanco y azul. Y bueno, un encuentro que nos va a permitir compartir, debatir, exponer inquietudes, a ver cómo podemos estar más cohesionados, más unidos y trabajar siempre juntos. Eso es lo importante. Y no sé si se va a tocar o alguien va a tocar la guerra que está allá en Europa. ¿No se va a tocar eso? Y las repercusiones que... La óptica de ustedes. Las repercusiones que eso tiene en toda Europa y por supuesto que también en Croacia, ¿verdad? Que está en la Europa central y por supuesto que eso afeita. Hay una preocupación permanente. Ahí tenemos jóvenes que están estudiando allá. Ese es otro tema, la posibilidad de estudiar en Croacia con las becas croaticum. Que es una posibilidad y todo eso también nos tiene preocupados. Pero felices por un lado porque lo están haciendo y abrir puertas. Y abrir puertas para que los jóvenes puedan estar y aprendiendo ahí e intercambiar mucho más. Desde nuestras culturas, desde nuestros conocimientos y cómo poder enriquecernos cada vez más. Gustavo Glavinech, muchas gracias. ¿Cómo se dice muchas gracias en croata? Huala. 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 H-E-B-Corta-A-L-A. Huala. Huala.